Ilegante grabó un tema con Lil Pani y le envió una en directa a Yaramay No somos como esos giles que por estar un poquito pegados, que ni siquiera pegados, flayan en cobrarte el FT Recientemente el cantante que popularizó la cumbia 420 se juntó con Lil Pani y Omar Varela Con quienes terminó grabando una canción en el estudio que estarán próximos a lanzar Y le envió un mensaje encubierto a Yaramay luego de la polémica suscitada con Lil Pani Quien acusó al denominado cabecilla de la ola de no haberle reconocido su trabajo en el tema que hicieron juntos titulado Madison Su último tema tenía 100.000 reproducciones Sí, amigo de 15 años El featuring me lo cobró La producción la pagué yo La movie la monté yo El tema iba a ir para mi canal Y me dijo Si va para mi canal esa vez la que te tengo que cobrar, gordo Cuando vio el peliculón que armamos Se puso a llorar y lo que hizo para su canal Y ese tema El tema más pegado, más grande y con más reproducciones de su canal Y somos amigos hace 15 años ¿Quién es tan falta? No le pasaron la regalía que corresponde a Sean Paye No lo pautaron En el tema No lo pautaron No pusieron su nombre como corresponde en YouTube En Spotify Entonces fanáticos no se confundan Yo soy un caballero Y sigo esperando la regalía Y me las meto en el orto ¿Sabes por qué? Porque yo llegué por mi talento ¿Sí? Y lo reviví Corta En tanto que a colación de todo esto El ligante habló Siendo contundente en su consideración ¿Ustedes saben quiénes somos? Los tigueres con los tigueres Palomo con palomo ¿Algo anda mal o qué onda? ¿Qué onda? Flama, papá Varela ¿Qué onda la gente? ¿Todo piola? Bien ahí Estoy volviendo a casa Hoy tuve un día ahí De grabación con el Lil Pani La verdad un gusto Un pibe Vago ahí Humilde, sencillo Piola Nada mal que decir Así que nada Balón es loca Hay talento ahí En la escena argentina Cumbia 4 vistas Y palo negro Y los pibitos de barrio Piola Los que somos artistas Laburamos así O sea De buena onda De rolo Como se dice Y de piola No somos como esos giles Que por estar un poquito pegados Que ni siquiera pegados Flayan en cobrarte el FT En En hacerte garpar las cosas Ni nada Esto es puro de rolo De onda Y por gusto Corte Los piola con los piola Por eso salgo a hablar Esta cosa Para que se sepa Y que no encasillen Artistas que están ahí En crecimiento Que tienen que crecer aún más Porque representan Más que otros giles Por su parte Saramay Compartió un video En donde se reía Sin dar demasiados detalles Ni información concreta De para quien estaba dirigido El mismo Sumando un texto En el que decía Lo siguiente Cada uno En el camino de la música Es libre de hacer lo que quiera En estos momentos Solo me interesa mi hijo El resto es chiquitaje Los quiero mucho Los jefes con los jefes Les deseo lo mejor Ay Dios mío No puedo más Por último Lil Panny Compartió el video de Elegante Y escribió lo siguiente Música nada más Un placer Ustedes saben quienes somos Música nada más 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 Música nada más